Hoy entrevistaremos a Frank96, un gran amigo español y configurador experto de servidores Así que chicos, espero realmente que os guste esta entrevista, vamos allá Chicos, hoy nos encontramos aquí con Frank96MC, uno de los fundadores de Neocrafters y configurador de servidores ¿Cómo estamos Franky? Hola, buenas Juan ¿Qué tal bro? Bueno, emocionado para ver qué se viene de día Frank Sí, dispuesto a ver qué preguntas quieres hacerme y yo he encantado de contestarte a todo lo que pueda Hombre, de verdad, bueno, primero muchas gracias Frank por aceptar, ¿no? hacer esta entrevista Y pues eso, bueno Ok Frank, vamos a iniciar, a ver, cuéntame Primero, demostrado, ¿no? que conoces bastante acerca de el tema de la configuración de servidores El tema de Minecraft en general, ¿no? Y tú, a ver Frank, cuéntame, ¿cuánto tiempo ibas jugando Minecraft? Pues yo empecé a jugar Minecraft más o menos sobre el 2012 O sea, creo que aproximadamente era la 1.2.5 o así Sí, 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 o sea, hace mucho, mucho tiempo Me acuerdo de hecho que en los menús de creativo de Minecraft, de hecho no había ni categorías Estaba todo en un solo menú Todo estaba así dispersado, hombre Sí, 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 bueno, los servidores en ese tiempo encima iban por Hamachi Me acuerdo yo que para jugar con los amigos tenía que descabar de Hamachi Unir las IPs, era un jaleo increíble ¿No había servidores de minijuegos o ya había? Como tal, sí, los había pero eran premium Y claro, en ese tiempo yo cuenta premium no tenía O sea, hasta que... ¿No te lo compraste? O sea, ¿apenas jugaste Minecraft? No, con 15 años Con 15 años no Yo a partir de los 16, 17 ya me compré mi cuenta premium Pero estuve un año o dos que no Ole, Fran, vale, vale, bro Ok, a ver, y esto me da bastante emoción a mí A ver, Fran ¿Cuánto empezaste ya con el tema de la configuración de servidores? ¿Cuál fue tu primer server, Fran? Pues el nombre del primer server me costaría decírtelo Pero sí recuerdo que empecé a configurar servidores Vale Por YouTube, precisamente Porque yo empecé a ver vídeos de Minecraft y tal Y me llamó la atención el tema de configurar servidores Con un YouTuber que había en esos tiempos Que era el canal de Last Wish Spain Vale Y tenía un servidor que se llamaba Last Metropolis Si no recuerdo mal ¿Y de qué era ese servidor, Fran? ¿De qué era? ¿De Survival? Era sobre todo un Survival Vale Y le fueron metiendo minijuegos Pero minijuegos de una forma No como la que vemos ahora mismo Que hay Skywars Y PvP Todas esas modalidades No Era todo metido en un solo Survival Que podías encontrarte minijuegos como, yo que sé Pelear contra un MOV Laberintos Cosas muy básicas O sea No existía toda la complejidad de plugins que hay ahora mismo Vale Y a ver, ¿es el YouTuber todavía chiste, Fran? O sea, ¿todavía hace vídeos y eso? Eh, hace poco lo he mirado además Porque me llamó la atención Dije, a ver si A ver qué ha sido de este chico Y... Y sí, sigue grabando vídeos Pero ya no se dedica En especial a Minecraft Creo que ahora se dedica A subir vídeos de criptomonedas y tal Es la evolución a un poco Vale, vale Ok El tema del trending ¿Cómo se llama? ¿Trading, no? Algo así Como de la cosa Sí, va algo de eso Yo no sé mucho Tampoco de cripto Yo tampoco Vale, vale Ok, Fran Perfect, bro Y tú Y tú Algo más que hay que mencionar Acerca de tu primer server, Fran ¿Cómo empezaste tú? ¿Como ayudante? ¿O tú mismo ayudaste para configurarlo? A ver Realmente En En Las Metropolis No llegué a ser staff En Las Metropolis Después de estar en Las Metropolis Y aprender ahí un poco de configuración Cerraron el servidor Y yo no tenía ningún servidor al que entrar Así que me puse a buscar un servidor de Skyblock Porque en esos momentos a mí me gustaba mucho Skyblock Y encontré Y encontré Neocrafters ¿Neocrafters? ¿Ya existía? Sí Ahí encontré Neocrafters, sí Bueno Yo empecé a jugar como un usuario normal Vale Me gustó mucho el servidor Y acabé comprándome Rango VIP En plan Yo fui VIP Estuve jugando Como un usuario más Claro, claro A ver ¿Ese tiempo de Neocrafter Más o menos ¿Cuántos usuarios tenía? ¿Cómo era Neocrafter ese tiempo? Estamos hablando más o menos Sobre 2016 ¿7? Más o menos Bueno No Creo que incluso más 2015 yo creo que era Vale Sí 2015 Pues habría unos 2000 3000 usuarios En Neo Más o menos Creo que había 2000 Fue su punto bueno La verdad Ahí tenía bastantes usuarios La mejor época La época dorada De Neocrafters Realmente sí Yo además Me encantaba jugar Sobre todo facciones Era una de las modalidades Que más me gustaba Vale Vale Y bueno Yo empecé a jugar Ya te digo Como un usuario normal Llegó un momento En el que dije Jolín Quiero Quiero seguir con esto O sea ¿Cómo puedo llegar a ser staff? Vale Y empecé a hablar Y empecé a hablar Con un administrador Que se llamaba Iván Llama 07 Oh sí Sí Vale Y bueno Me hice amigo suyo Empecé a llevarme bien con él Hubo buen rollo Luego a partir de ahí Conocí a Minamar Que bueno Hasta que cogimos confianza Costó un poco Pero al final Nos llevamos muy bien Vale Y ya llegó un momento En el que dije Bueno Puedo ser ayudante Y me dijeron que no ¿Que no? ¿En serio? A ver Pero Tú esperaste que hayan postulaciones ¿No? Algo por el estilo O como Conocer las cosas Sí Pero Pero me dijeron que no Por A ver Es lógico Si eres un VIP Es difícil Que te acaben cogiendo Pero bueno A ver ¿Qué edad tenías en este tiempo Fran? En el 2015 Yo tendría unos Dieciséis años Más o menos Vale, vale Ok Bueno Te cuento Me dijeron que no De entrada Pero bueno Pasaron Unas semanas Vieron que yo Era un buen usuario Ayudaba mucho Me acuerdo yo Que en esos tiempos Hasta les hice Una aplicación de móvil A Neocrafter ¿En serio? Sí Les hice una P.K. ¿Con qué le hiciste Fran? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué programa? No Hice simplemente Había un programa Para crear aplicaciones Muy sencillas Tampoco sabía demasiado Yo de informática Ah, vale Era una página web Que te permitía crear Pues eso Una especie de De menú Para crear la página web Y bueno Quedó bastante bien Ya Bueno Yo quería ayudar en cosas así A contestar a posts En los forros Contribuir ¿No? Al servidor Por todas maneras Vale Y llegó un momento En el que me dijo Iván Venga Te voy a meter de ayudante Olé Bueno Me metió de ayudante Y habitualmente Los ayudantes en Neo Estaban de ayudantes Pues dos meses O así Para ascender Vale Yo tardé en ascender Una semana Y me salté uno de los rangos Intermedios que había Porque en esos tiempos Había ayudante Con moderador Y moderador Pues a mí me metieron Directamente a moderador Porque como estaba Haciendo el trabajo Muy bien Me pasaron directamente Vale Ok Bueno De moderador Luego estuve Creo que Tres semanas Vale Y me pasaron Y me pasaron Y me pasaron a coadmin Hombre Espectacular Fran Yo me De verdad Yo me imaginaba Que tú habías sido Directamente Developer ¿Sabes? O algo por el estilo Pero Yo no me esperaba Que te ibas a iniciar Así como Un usuario Y que No es que ustedes Lo mato algo Sí, sí Ya lo veo Fran Ya lo veo Eso es algo increíble Yo sé lo que Ser ayudante Y sé lo que hay que Currárselo Para ascender Y Y no es fácil No es fácil Luego de coadmin Duré un día Duré un día Real Me acuerdo que duré un día ¿Un día? Me pasaron de De un día Coadmin a admin Estaba más tarde eso Ole O sea En Básicamente Dos meses Tres meses Bueno Un dos meses Creo, ¿no? Bueno En prácticamente un mes Era administrador Del servidor O sea Ole Frank Espectacular Vale Y a ver Obviamente Obviamente Me llevó mucho trabajo Muchas horas O sea Claro No solamente Estaba ahí Estaba prácticamente Siempre conectado Atendiendo a usuarios Moderando Moderaba muy bien Hasta el punto De que me dijeron Que creara Las normas Del servidor Me tocó Crearlas yo Creaste a normas Para el staff Que de hecho Hay staffs Que están contentísimos Con las normas Me acuerdo El apartado J4 Es famosísimo Por haberlo creado yo Pero Pero sí Ahí empecé a ganar Un poco de fama En esto de De la configuración De los servidores Por Neo Wow Es Es increíble Frank Es increíble Vale Y bueno A ver Ya ahí conociste A todos Obviamente A los Bueno Otros No perdón Otros staff Y también Obviamente A los creadores Realmente Los Los staffs Como tal Eran Este Minemark Y Iván Eran los Los únicos dueños Aunque Iván no era Dueño dueño Pero sí era dueño O sea Por detrás de todo Era un dueño Estaba Estaba participando En todo Y Era dueño Como tal Ya veo Ya veo Vale Bueno Luego a más Estaba también Conmigo Cooperando Con Vexquil Que era otro Era otro administrador Que me ayudaba mucho Además me ayudó un montón En la creación De servidores Y de hecho Aprendí Aprendí con él A configurar Servidores De Minecraft Él fue entonces Tu mentor Eso yo te iba a preguntar Más adelante Pero Él fue tu mentor Realmente no Realmente no Yo aprendí solo Que es muy diferente Y ¿Cómo así aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Se ha cortado un poco A ver habla Perdón ¿Me escuchas? Sí ¿no? Sí ahora sí Vale A ver disculpa ¿Y cómo aprendiste Entonces Fran? O sea ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Bueno Yo Yo imagino Que Me suben a administrador Y yo digo Vale ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo en esos momentos No tenía conocimientos De configuración Muy elevados O sea Yo había visto Vídeos de YouTube De Last Wish Spain Como te había contado antes Pero Pero no sabía configurar Como tal Claro Sabías algunos Cada cosa ¿no? De los plugins Pero no sabías en sí El 100% Claro Yo no Yo sabía que había plugins Que si los metías en el servidor Hacían cosas Metían comandos Había permisos Y cosas Pero no tenía ni idea De qué era Vale Vale Bueno Yo Ya a partir de ahí Me Claro Le pregunté al dueño Mark Y yo ahora Como administrador ¿Qué tengo que hacer? Y me dice Bueno Pues tendrás que Configurar Arreglar bugs Crear modalidades Y yo Bueno Y ¿Tú me vas a enseñar O cómo aprendo esto? Y me dijeron No Tú te vas a meter en Google Y Por Google aprendes Y efectivamente En serio El mejor El mejor Consejo Que puedo dar A tus suscriptores Y a cualquiera Que se quiera dedicar A la configuración De servidores Vale Mírate Google Mírate Spigot Mírate un montón De foros Páginas Vale Que es la mejor Puedo aprender O sea Nadie te va a enseñar Más Que lo que puedes Aprender en Google Tú solo en Internet ¿No? Vale Y a ver Frank En ese tiempo Tú sabías inglés Porque yo supongo Que la mayoría De plugins ¿No? Sobre todo Antes del 2015 O 2015 Están en inglés ¿No? Una gran cantidad ¿O cómo es la cosa? A ver Esta es la cara oculta Que nadie ve Pero es la gran realidad O sea Muchos de los developers De plugins Son españoles O sea Vale Y hablan español Una gran cantidad De ellos Son españoles Y hablan español Lo único que claro La demanda La mayor demanda De plugins Está en inglés Porque hay Nosotros no vemos La cara De servidores ingleses Hay muchísimos Servidores ingleses Es verdad Si me puse a buscar Pero todos son premium Me he dado cuenta Eso sí Todos son premium La mayoría Quería participar En un proyecto Con Marc De crear un servidor premium Pero no lo veíamos Viable al final Vale Y sí Sí O sea Como tal Es donde más servidores hay O sea Realmente Los servidores ingleses Son los que más Se llevan a dar Con su barrio Pero Pero es lo que te digo Inglés a la larga Acabas aprendiendo En el traductor de Google Y que En la escuela O en el colegio Aprendías ahí Un poco de inglés Luego en el instituto Más Pues Vale Fran Y a ver Ya cambiando un poco El tema Antes que me termine De contar la historia Tú has creado Plugins propios ¿Verdad? Sí Tengo Dos o tres Plugins creados por mí Alguna edición De algún plugin Que ya estaba creado En plan Ah Alguna edición Claro Pero publicados No Como tal Voy a empezar a vender Voy a empezar a vender Ahora un plugin Que hice en cooperación Con un developer Hace tiempo Vale Y él abandonó el proyecto Y yo lo he retomado Hace poco Y lo voy a empezar a vender En mi web Además lo he puesto a la venta Creo que ayer Va espectacular No yo te iba a preguntar ¿Cuál habrá sido Tu primer plugin 100% hecho por ti? ¿Tienes alguna respuesta? Creo que fue Fue un plugin Que simplemente Entrabas al vestíbulo Vale Y ponías Ponías barra fly Y te daba fly Hombre Sí, sí, sí O sea Es el primer plugin Que creo Creo que fue el primero De todos Luego había uno Que lo hice Para Skype Que esa modalidad La has llegado a jugar Tú Es la mejor No en Popecoche Neo Crafter También la jugué antes Cuando bueno Neo Crafter Todavía estaba Pues el plugin Que hay en Skype Lo creé yo Que era No puede romper Ningún bloque Ni siquiera Los administradores Podemos romper bloques O sea Si queremos romper algo Tenemos que quitar el plugin Y usar volledip O usar volledip Vale, vale, vale Y únicamente Se pueden poner bloques En los bloques En los bloques rojos Que había Que encima Tenía que ser el bloque De TNT Ese ha sido el plugin Que más dolores de cabeza Mada Hombre Y encima Una tontería increíble El plugin Pero bueno Holy Dios Gran Bueno Gran Ya Ahora Egresando A ver Ok Una vez que llegaste a Admin Aprendiste Acerca de La configuración De plugins ¿No? Conversión de server ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegaste a Admin Y ya te pasó todo eso Bueno pues yo Abandoné Neo Abandoné Neo Pero de buenas O sea Yo siempre me he llevado bien Con Iván y con Mark Y bueno Abandoné Neo Porque quería crear Mi propio servidor ¡Hala! Vale Porque Me gustó mucho Lo del rollo De los servidores Y dije Me veo capaz Voy a intentar hacerlo yo Y creé un servidor Que conoce muy poca gente De hecho La gente que me sigue Si sabe De la existencia de él Que fue Surbicrafters Surbicrafters Vale No Surbicrafters Fue El detestor A PwpGots Bueno Surbicrafters Fue un proyecto Que inicié No fue muy bien Porque no ganó usuarios Pero sí tenía bastante potencial En cuanto a A contenido O sea Los servidores estaban Bien configurados Iba muy bien Vale Pero no tenía La suficiente Publicidad Ya sabes Cómo va esto Los servidores Tienen que tener Youtube Y todo eso Es un quilombo Sí Sí Al comienzo Sobre todo Trae a la gente Y después ya Una vez que la gente Le guste Tienes ya Como que tu público Y ahí Van trayendo a otras personas Pero eso es Un poco complicado Claro Yo en este momento No sabía que hacer Y lo que decidí fue Vale Me voy a liar Con otra persona Vale A ver si conseguimos Que esto crezca Y ahí apareció Otro chico Con el que me junté Y montamos ya PwpGots Le cambiamos el nombre A Surbicrafters Con PwpGots Y empezó a crecer A crecer Bueno De hecho Para crecer Nos tocó contactar Con un youtuber Vale Que encima Era un youtuber De 5 millones De suscriptores O por ahí O sea Era un youtuber Grande ¿Qué youtuber era? ¿Quién era? Era Ambia Ambia Troleos falsos Hombre Vale Vale Ese mismo Y bueno Grabó Un par de troleos En nuestro servidor Dijo que era su servidor Y Y ahí Empezó a crecer PwpGots.com Hablo aquí De PwpGots.com Increíble Eso fue Hace 3 años ¿No Fran? Hace ¿Cuánto tiempo fue eso? Fue hace unos 5 años Por lo menos Hombre 4 o 5 años Vale 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 Ok En ese Dime A ver Disculpa ¿Eh? Dime Sí, sí, sí Disculpa Empezó a crecer PwpGots Llegamos a unos 400 usuarios 300 y pico Vale Vale Y una vez que llegamos Ahí Íbamos muy bien Realmente Uno de los dueños Empezó a desatender El servidor Y bueno Yo dije Vale Si no vas a preocuparte Por el servidor Nos lo dejas Que ya seguimos Nosotros con él Y no hay problema Llegamos a ese acuerdo Dejó el servidor Nosotros seguimos con él Ajá Y llegó un momento En el que yo empecé En la universidad Ole Frank Ya Ahí ¿Ya quedas Iniciación de la universidad? Claro Yo Yo inicie la universidad Ya con Con 17 años Vale Vale Y Y claro Empecé a estar apurado de tiempo Llegó un punto En el que Me acababa yo O sea Llegaba de la universidad Y me estaba encargando yo De configurar el servidor De De administrarlo Y de moderarlo Porque es que encima No teníamos Un stop Era rentable O sea Realmente había beneficios En el servidor Pero Me tocó cerrar Por estrés O sea Era tal el estrés que tenía Que no podía aguantar Tantas cosas Que me tocó cerrar Ah Tuviste que cerrar el servidor Porque Ya Tantas cosas No claro A pesar de que te da beneficios Tantas cosas Que ya Uno se estresa ¿No? Hombre Sí 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 Era mucho Trabajo Y cuando tú cerraste Todavía tenían los 300 400 usuarios Sí Sí Me tocó cerrar Con todos esos usuarios El punto Que más me fastidió Fue que al cerrar El dominio Quedó libre Y lo compró Y lo compró Una empresa De venta de dominios Y ahora mismo El dominio Creo que lo venden Por 3000 euros O por ahí O sea Oh Qué sad Ay Por eso tuvieron Fuegopego.es ¿No? Algo así Claro Ese dominio Quedó perdido Pero pvpgo.es Queda muy Cercano Lejano A la realidad O sea Ahora llegaré a eso Bueno A partir de ahí Me acuerdo que volví a Neo Pero volví a Neo De una forma más Liviana O sea Yo hablé con Mark Claro Yo hablé con Mark Le dije Mira Yo tengo la uni Sabes que ando liado Cuando tenía de hecho PvpBots Me ayudó De hecho El dueño de Neo Crafters A crecer mucho O sea Yo mucho Se lo debo a Mark Y a Iván O sea Muchísimo De lo que sé Y de todo Se lo debo a Mine Mark Y a Iván Ya más O sea Te aconsejó bastante ¿No? Sí Sí De hecho Fíjate A Mark No lo llego a conocer En persona Y de milagro No lo he conocido Y a Iván Sí lo he conocido En persona Y es una persona Encantadora Y súper bien Vale Pero eso que me dijo Al volver a Neo Volví ya De una forma más flexible Empecé de administrador Directamente De hecho Mark Desatendió un momento El servidor Y Acabé siendo dueño Como era Iván En esos tiempos Vale Y llegó un momento En el que Mark decidió Vender el servidor ¿Neocrafters? ¿En serio? Sí Y le vendió El servidor A un chico Que se llamaba Alex SP Bueno Ole Sí Ajá Le vendió el servidor Y el servidor Duró dos o tres días ¿Cómo que dos o tres días? Duró dos o tres días Porque el chico No sabía llevar el servidor Eh Pero a ver Tenía unos nuevos staff ¿No? Solamente O sea ¿Quién se retiró? ¿Tú te retiraste? Absoluto Me refiero No sabía manejar el servidor En cuanto a Si se caía una modalidad No sabía volverlo a abrir O si se rompía algo No sabía llevarlo ¿Sabes? Ah Mío Y antes de cerrar Decidió regalárnoslo A Camper H Que era otro administrador Que había en esos tiempos Que le he metido al staff De hecho Ajá A mí A un chico Que se llamaba Lord ¿La Lord Dar, no? Sí A Lord Dar Vale, vale Y a otro chico Y a otro chico más No me acuerdo ¿Quién era el otro? Ah Y a Iván A Iván Sí Estaba Iván también En esos tiempos Estaba Iván ¿Eso fue, Fran? ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue hace exactamente Año y... No Casi dos años Hace dos años No hace mucho Vale, vale Sí Bueno, yo Ahora estoy ya Un poco, ¿no? Esto El año pasado Creo que fue el año pasado Sí Creo que el año pasado Recuerdo que En la cuarta generación No, en la quinta generación De la UG Vine a Neocrafters Y estaba Lord Dar Estaba Iván Llamas Y ahí fue donde los conocí, ¿no? A la gente de Neocrafters Sí Ahí de hecho te he conocido a ti ¿En serio, Fran? ¿Cómo fue que nos conocimos? Claro, yo En esos tiempos Era dueño de Neo Ole Vale, vale, vale Ok Esto es cuando tenía yo Bueno, de hecho Los temas subidos en YouTube todavía Es de cuando grababa yo Los directos en Neo Haciendo eventos y tal Y... Y bueno En esos tiempos Que éramos cuatro dueños O sea, cuatro dueños Para un servidor Me parecía algo muy exagerado Sí Pero... Macho modo Pero lo llevábamos bien O sea Había cierta compenetración Y nos manejábamos bien Lo que hubo un momento En el que ya dijimos No teníamos tiempo cada uno Para compenetrarnos En seguir con el server y tal Y volvió a aparecer Alex Volvió a aparecer Alex Y nos dijo Que si podía comprarnos El servidor de nuevo a nosotros ¿Y qué pasó? Claro Nosotros lo valoramos Estuvimos pensando qué hacer Y decidimos venderle el servidor Lul Vale Le vendimos el servidor Yo a partir de ahí Me desvinculé de Neo totalmente Porque Mark seguía por su lado Con Con su empresa de hosting Y Iván seguía por otro lado Con Con su Twitter Y más cosillas que tenía Ahí montadas él Y... Y me desvinculé en ese momento de Neo A partir de ahí Creo que empecé ya Con el proyecto de mi web De tu web Ajá Bueno Empecé un poco antes Con mi web ¿En qué año empezaste Frank Godz con tu web? Yo mi web la empecé Justo cuando empecé a ser dueño de Neo Vale Ahí empecé a vender en mi web PvP Godz Vendía lo que era el servidor de PvP Godz Lo empecé a vender en mi web Ah, claro Tú lo tenías ya todo configurado ¿No? Y solamente el código ¿No? Lo vendías Claro Los servidores Realmente ahora mismo en mi servidor Vendo la Network Básica Que la vendo como Network Básica Pero realmente es Surbicrafters El primer servidor que creé Que me da cierta noticia Vale, vale Luego el segundo servidor que vendo Es PvP Godz Como tal Que es el servidor que configure yo De PvP Godz Vale Que realmente es el servidor Mejor calidad-precio que tengo Ok Y luego vendo Neocrafters Una de las copias que creé yo No vendo la original Porque es la que estamos creando actualmente Y obviamente eso no lo puedo vender Claro, claro Pero es una de las copias que creé yo Wow Increíble Vale Y bueno Y después Vi que también tenías otros Como por ejemplo Pixelmon ¿No? O Otra de las modalidades Bueno Esos han sido proyectos Que quedaron en el olvido O sea Hemos En Neo En Neo Hemos llegado a tener proyectos Con Telefónica Incluso O sea Me acuerdo yo Que llegamos a tener un proyecto Con Telefónica Que ¿En serio? Que participó De hecho Participó mucho más En ese proyecto Mark y Convex Y creo que fueron los que Al final acabaron con ese proyecto Vale Y Y Y sí Sí Han hecho muchos proyectos Realmente Ya veo Ya veo Bueno Luego aparte Extraoficialmente De los servidores También Yo hice un proyecto De hecho sigue activo En mi web Está oculto Pero Pero sigue activo ¿Cuál es? Que era de La zona privada De mi web Que Va un poco de Hacking De cómo aprender De ciberseguridad Vale Vale Y Y Y También luego había una parte Un proyecto que hicimos Mark y Yo y Iván Hace mucho tiempo Que era Amusing Streaser Que era para Era como una especie De Streaser Para venderlo y tal Pero estaba muy bien ¿Un Streaser? ¿Qué es un Streaser, Frank? Un Streaser es Una plataforma Por la que puedes hacer Ataques de DDoS Para probar servidores Que Bueno Para probar servidores Luego hay gente Que lo utiliza mal Para Para tirar conexiones O tirar servidores Pero Pero su utilidad Inicial Es para probar servidores Claro Lo Vale Frank Y a ver Entonces Tú tienes conocimientos De qué lenguajes De programación PHP No sé ¿Qué conozco? A ver Java Obviamente Me manejo un poco Para crear Algunos de los plugins Que tengo Pero sí PHP Obviamente Para hacer Mis webs JavaScript Es un poco intrínseco Contra las dos HTML y CSS Se dan por supuestas Obviamente Pero Es obvio Vale No sé mucho más O sea Yo Todo lo que he aprendido Ya te digo Ha sido A base de Ver tutoriales En Youtube Sobre todo Foros En internet O sea Muchos foros Por foros Se aprende muchísimo Viendo la documentación De Sources De plugins De muchísimas cosas Por ahí Se puede aprender Muchísimo Ya veo Wow Espectacular Frank Una pregunta Algún día Considerarás Hacer un curso De Desarrollo Servidores ¿Sabes? ¿Has pensado Hacer algo Por el estilo? Me lo he planteado Yo me llegué A plantear En plan Cómo crear Un servidor De Minecraft Dar Dar las bases Si lo había pensado De hecho Llegué a pensar En crearme Bueno En crearme En mejorar El canal de Youtube Que actualmente tengo Vale Pero Pero Me da muchísimo trabajo Entre que estoy creando Nuevos servidores Que la web Ahora me da mucho trabajo Porque tengo clientes Que me vienen constantemente Quiero un servidor De tal forma De tal forma Al final He llegado al punto De decir Ya no hago servidores Personalizados Ahora Simplemente Los doy preconfigurados Y de momento He cerrado ahí El crear servidores Personalizados Pero Pero sí Estoy muy abierto A eso Actualmente Vale Fran Y A ver Disculpa ¿Tú que estás estudiando? ¿De universidad? ¿Qué es lo que estás estudiando? Fran Yo actualmente Estoy estudiando Magisterio Estuve Estuve estudiando un año En informática Estuve estudiando administración De sistemas informáticos En redes Así creo que se llama En el ciclo superior Vale, vale Y Iba muy bien De hecho Ahí aprendí algunas cosillas Para En plan desarrollo web Aprendí bastante de ahí Hombre Vale, vale 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 Fran Entonces Y Espectacular Ok A ver Y más o menos Ya cuéntanos ¿Cómo terminó El tema De la historia De Neocrafter? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo terminó Bueno Neocrafter Neocrafter Se ha dado muchísimas vueltas O sea Que si el dominio Iba para uno Que si el dominio Iba para otro Que si Uno lo vendía Que si otro No lo vendía Bueno La cuestión Es que al final El dominio Acabó en manos De De Lord Que fue El último Que lo tuvo Vale Y Lo último Que se ha sabido Es que Minemark Quiso volver a A crear Neocrafters Como tal Y le propuso A Lord La oferta De comprarle El servidor Aunque realmente Lord Ya estaba buscando Alguien que le comprara El servidor Ah Entonces Ya bien Así que Mark Le ofreció una oferta Le vendió El dominio Y ahora estamos Volviendo a rehacer Neo En su fase Nueva Y Y mejor Y mejor Bueno Tú de hecho Has visto un spoiler Que te he enseñado Antes de De esto Y eres el Eres el que mejor Puede opinar De como está quedando No o sea Fran Está quedando Muy caráctico Asegurado Vale bro O sea Fascinante Fran Bueno Y tú Y tú Vamos a Ya pararte Un parito Y terminando Fran Entonces Podríamos decir Realmente Que este es el Neocrafters 2.0 Por decirlo Realmente Si Neocrafters 2.0 Fran Entonces tú Consideras Que el proyecto Más grande En el cual Has trabajado Ha sido Neocrafters ¿No? O hay alguno Que ha sido Mucho más Mucho mejor A ver Yo he sido También Administrador De otro Servidor Bastante grande Que es Locapsules Vale No me No me Hablo mucho Todavía Con el Dueño Que se llamaba Minefreak Vale Y bueno Bien Estuve trabajando Allí También No puedo Decir Igual que En Neocrafters En Neocrafters Había muchas Cosas Tenía mucha Libertad Podía hacerlas Más Como yo Quería Claro Eso sí En Neocrafters Siempre me Exigían Mucha Profesionalidad O sea Tenía que Hacerlo Todo Exactamente Perfecto No podía Haber Ningún Fallo Y claro Así es Como he ido Comiendo La técnica De crear Servidores No Si Porque A ver Esto no lo digo Solamente Porque Estás Hablando Contigo Porque Es verdad En Neocrafters Siempre La mayoría De veces Todos sus Plugins ¿Sabes? Bueno Mejor dicho Las modalidades Están bien configuradas Han visto Muy pocos Jugos Realmente Muy pocos Y siempre Ha habido Cosas Que Igual En otros Servidores Ha faltado Eso es Lo que Me ha gustado También Del server En sí De hecho Te puedes Dar cuenta Que Tú que has Vivido PvPBots También Si te das Cuenta PvPBots Sin Neocrafters Se dan Mucho La mano O sea Hay mucho Parecido En ciertas Cosas Es muy Parecido Vale Ok Y a ver Ahora Ya cambiando Ya con eso Terminamos Con la historia De Neocrafters Bro Y tu Y tu Y a ver Y experiencias Con otros Servidores Fran Por ejemplo No sé A ver Que opinas De la comunidad De dueños Los dueños Si has hablado Con otros dueños De por ejemplo Mayniaka No sé Elvirecraft Bueno A ver Yo especialmente Al dueño De Mayniakaland No lo conozco Su network La he visitado Y de hecho La he tomado De ejemplo O sea Es muy buena Network Está muy bien Hecha Hay mecho Haymecho El dueño Yo lo Si lo Conozco He hablado pocas veces Con él Lo tengo en Facebook Pero Bueno No tengo mucho contacto Pero si Es un serota Muy bueno También Yo no lo conozco Personalmente Pero Pero si Me parece Que su servidor Está súper bien Hecho A ver Realmente Es que Dueños de servidores Nos conocemos Un poco Entre todos Porque había grupos En Discord Y en Skype Por los que Nos conocíamos Un poco Entre todos Sí Bueno Lo único Que hay mucha Competitividad O sea Hay mucha pelea Entre Mis servidores Mejor Mis servidores Mejor Mis servidores Mejor Luego Hay grupos Que no Por ejemplo El de Minamora Yo sé que Que no es tan Competitivo A Carcraft También Miguel Fierro Yo sé que Es buen Es buen chaval O sea Pero todo esto Porque Por lo poco Que se ha ido Viendo en ese grupo Yo realmente Lo que he visto Es que hay Muchísima Competitividad Vale Y que Sobre todo Hay muchísima Demanda De servidores De Minecraft O sea Hay muchísimos Servidores Que dicen Venga Voy a iniciar A crear Un servidor Vale Antes de plantearte Iniciar a crear Un servidor Te tienes que Plantear Muchas cosas Primero ¿Qué comunidad Vas a ¿Qué comunidad Vas a crear? ¿Cuáles son Los Los usuarios Que buscas? Porque realmente Puedes Puedes Enfocarte Sobre todo Yo distingo Muchos tipos De usuarios Pero entre todo Los que están En América Y los que están En Europa O sea Dependiendo De donde Ubiques El host Va a variar Mucho De como Crezca Tu servidor Sobre todo En cuanto A la conexión Que tengan Con el servidor Y es que Luego hay muchos Factores En plan Los plugins Que utilices El aspecto Que le quieras Dar A las modalidades Sobre todo ¿Piensas Que modalidades También define Que tipo De usuario Vas a tener? ¿Puede ser? Si, ¿no? ¿O no? Si, realmente Las modalidades Que buscas O sea Que creas En tu servidor Definen mucho Los usuarios Que luego Vas a tener Por ejemplo Yo por experiencia Personal Sé que Las modalidades Clásicas Como Survival Facciones Skyblock Son las que Más Donadores O Beneficios Te pueden crear En un servidor Luego A más Están los Minijuegos Como Skywars Headwars Claro Todos esos Minijuegos No te dan Tanto Tanto agarre En cuanto a Ganar Donaciones O tener Beneficios Tiempo Tiempo De conexión De usuario También No mucho Tiempo Claro Eso lo que Haces Que tengas A gente Que se enganche Que le coja Ganas Al servidor Vale Pero algo Que me he dado Cuento Y que es Muy curioso Es que Los servidores Sobre todo Se enfocan En Si hay Jugadores Ganas Jugadores Es lo que Yo llamo El pico O sea Puedes llegar A un pico De usuarios De 100 Usuarios Vale Y una vez Que alcanzas El pico Crece O sea Tienes que llegar A un pico De usuarios Para seguir Creciendo En tu En tu Servidor En tu Network Ya veo Ya veo Claro Pero esos Usuarios Tienen que estar Constantemente Conectados ¿Verdad Fran? Para que Obviamente Recomienden A sus Otros amigos No siempre No siempre Hay veces Hay veces Que las conexiones No son Retenidas Pero Pero si Son constantes Es decir Pueden estar Tres días Sin conectarse Pero luego Están todo el fin De semana Conectados Vale 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 Ok Bueno Bueno Joran A ver Ito Ito Yo creo Que A ver Sería bueno Dejar acá Por acá La entrevista ¿No? De verdad Aterezco mucho Pero antes A ver Me gustaría saber Bro Si te gustaría Comentar algo más Sobre todo Bueno Yo Normalmente Tengo muy poca experiencia En el tema De los servers ¿Vale? Es cierto que Siempre A ver Toda la UG Ha estado en servidores No sé si te das cuenta Si no hubiese No hubiese servidores Creo que la UG No existiría O tendríamos que crear Nuestro propio servidor Pero ser un kilombo Ya lo hemos intentado Y preferimos No crear un servidor Nosotros ¿No? Ito Ito Así que a ver Sobre todo A la gente Que quiera iniciar Tu servidor Aparte Lo que has dicho ¿Qué otras cosas Le recomendaría Frankie? Bueno Yo Yo creo que Si queréis crear Un servidor A ver Tenéis mi web Si queréis contactar Conmigo Para hacerme Preguntas Sobre los servidores Estoy disponible En el chat De mi web Si queréis Comprar servidores Estáis abiertos A comprarlos Actualmente Voy a añadir Nuevas opciones De venta Que aparte De vender servidores Si queréis Aprender En plan Si queréis Crearos Vuestro propio servidor Pero no tenéis recursos Voy a empezar A vender plugins Voy a vender diseños También Y mapas Lo estoy planteando Pero seguramente También acabe Vendiendo mapas ¿Vale? 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 Ok Frankie De verdad Muchísimas gracias Bro Por haber aceptado Y sobre todo A ver Por todos estos consejos ¿No? Que a ver Esto es Lo que tú nos estás dando Es un valor Que estoy seguro Que a la gente Le va a servir bastante Así que Fran Muchas gracias Bro De verdad Por aceptar la entrevista Y por Españarnos El día de hoy ¿Vale? Y Esto Esto Bueno Espero a 20 chicos Que les haya gustado Este video ¿Vale? Y nos vemos Hasta la última Adiós